señores aquí nos encontramos agarrando la carnada para el bagre vengo aquí a un lugar donde hay mucha carnada vamos a estar agarrando la mire vamos a usar una cañita de 6 pies y medio línea de 4 libras con un plomito mire vamos a estar usando un plomito pequeñito anzuelitos pequeñitos también para poder agarrar la carnada miren así es como la voy a sacar pero sin flotador ahí tengo un vídeo donde les grabé donde saco carnada pero con flotador y ahora vamos a sacarla pero sólo con un plomo y anzuelos no le vamos a poner flotadores de carnada vamos a usar un pedazo de lombriz mire esta lombriz la que vamos a estar usando pero como son pescaditos pequeños sólo vamos a agarrar un pedacito de lombriz no se la vamos a poner entera porque está muy grande mire entonces le vamos a poner nomas un pedacito cortamos un pedazo vamos a agarrar el anzuelo le vamos a poner el pedazo de lombriz espérenme ahorita ahorita les muestro cómo lo voy a poner traten de meter la lombriz al anzuelo que se tape bien el anzuelo que no se vea para que para que caiga el la mojarrita que vamos a agarrar esta es una carnada súper efectiva para la pesca de bagres siempre se las he recomendado porque la tengo bien este bien comprobada que con esta carnada no falla para agarrar el bagre ahí está el pedacito de lombriz mire vamos a tratar de agarrar el primer pescadito voy a ir a lanzarlo ahí en el arroyito aquí está un arroyito pequeño donde hay mucha carnada mire ahí está la primera mire salió la primera vamos a llevar unas 10 no más para para carnada no se llevó a la lombriz miren ahí está echamos al tratecito donde nos vamos a estar metiendo vamos a acomodar el alombriz porque se subió para arriba mire ahí queda otra vez ha quedado bien acomodadita vamos vamos por otro mire ahí está otro mire esta lombriz es efectiva también para agarrar la carnada y de esta manera es como como sacamos mire le acomodan otra vez la lombriz porque el pescadito a la hora que pica se la lleva para arriba y si la dejan ahí este mal puesta no no va a picar otro mire ahí está el pedacito vamos vamos por otra más esta otra mire una recomendación también que les voy a dar si quieren agarrar esos bagres de cabeza plana esos que a veces ven en mis vídeos donde agarramos unos grandotes este pongan el pescadito vivo y así vivo este como ese bagre tiene una trompa bien grandota este pescadito le va a servir como si fuera un pedacito porque se lo traga como está grande la trompa esto ni lo siente y así lo ponen vivo y van a agarrar unos unos bagres de cabeza plana de los grandes casi si en la área donde pescan no hay bagres grandes saben que hay puro pequeño pues pongan los pedacitos para que lo pueda tragar el bagre ahí quedó el pedacito mire con un solo pedacito ya agarrado como unos 5 vamos por otro le voy a pedir a mi camarón a que acerque la cámara para que vean a donde lo estoy agarrando ahí está otro más lo vieron como es de fácil sale uno tras otro uno tras otro se los voy a arrimar la cámara para que vean como son mire así es esta carnada 100% recomendado por el jarocho aquí suscríbanse a este canal aquí andamos compartiéndoles ya sea plomos, anzuelos, carnadas, diferente pesca para que todos aquellos que anden empezando la pesca también puedan agarrar sus pescaditos y puedan ir a agarrar también los bagres grandes porque con estos van a sacar muy buenas capturas ahí sigan los videos de pesca con el jarocho ahí les comparto todo aquí no hay secretos aquí andamos revelando todo lo que es de la pesca y así puedan tener buenas capturas vamos a echarla otra vez a la cubeta y vamos a estar sacando otras más ahí está la carnada mire voy a sacar otro más mire que es fácil sale aquí les comparto este muchas cosas en este grupo solo que si les pido de favor que a los lugares que vayan a pescar este procuren de juntar su basura antes compartía muchos lugares de pesca y ahorita se encuentran cerrados ya este muchos lugares de los que tenía donde pescaba ahorita están clausurados porque la gente que va deja mucha basura y la policía ha cerrado muchos lugares porque nos ha dicho que que las áreas están muy sucias y solamente de la manera que hacen que cierran así es como va a parar el basurero y por eso les recomiendo aquí en este video casi nunca hablo de eso pero hoy si les voy a decir que por favor donde vayan a pescar levanten toda la basura que lleven para que no sigan cerrando más lugares porque a veces pues la gente no da los lugares porque ya saben el problema que hay por estas áreas ya si quieren este encontrar lugares donde pescar vayan a Walmart o una tienda de pesca ahí venden libros donde van a encontrar todos los lugares que hay donde se puede pescar eso es lo que les puedo decir que de esa manera van a encontrar lugares pero ya como veo ahorita también que en estos grupos donde han dado la gente compartiendo videos ya no te da muy fácil una dirección porque saben todo el problema que ha habido ya tenemos demasiados lugares cerrados yo sé que no todas las personas dejan su basura hay mucha gente que limpia a veces levanta hasta la basura que no es de él pero ya ve que por unos pagamos todos hasta yo también estoy pagando eso de que de que dejan la basura también tengo muchos lugares que conocí yo donde pescaba yo que les compartía los videos también se encuentran cerrados ahora tengo muchos lugares también que que ya no puedo pescar por eso les recomiendo que donde vayan a pescar que procuren dejar limpio para que si no sigan cerrando más lugares vamos a agarrar otra carnada y ya con esta me despido solo voy a llevar 10 pescaditos ya tengo 9 ahí esta la carnada miren voy a agarrar el último y nos vamos afoca aquí la cámara para que se vea donde los agarra miren ahí esta el que me faltaba ya lo complete bueno amigos pues me despido de ustedes ahí nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse al canal dejar su like, su comentario que aquí seguimos en la pesca y seguimos compartiéndole mas videos